En el fútbol chileno hemos visto a muchos jugadores explotar desde muy jóvenes todo su potencial, por ejemplo Alexis, Vidal, Gary Medel, Bravo, etc. Pero también hay otros jugadores que tardan un poco más en demostrar su máximo nivel. En este video veremos un top de los 7 cracks del fútbol chileno que tardaron en explotar todo su potencial. Hay muchos casos y voy a mostrar solo 7 por esta vez. Comencemos. Hey gente, les traigo la mejor aplicación de fútbol del momento. Te indica las principales noticias de este deporte, videos, estadísticas, fichajes y mucho más. Entre esas cosas también tiene una sección del fútbol chileno donde hay mucha información relevante sobre nuestro fútbol, donde también yo suelo sacar para mis videos y apoyarme también para realizarlos. ¿Y tú qué esperas para unirte a esta familia? El link va a estar en la descripción. Disfruta y únete a OneFootball. César Pinares, formado en Colo-Colo, que solo alcanzó a jugar un año en el primer equipo del cacique, jugó el 2009, año que debutó. Entre el año 2010 y 2011 estuvo en la liga italiana. Era una de las promesas de ese momento en el equipo Albo. Estuvo desde el 2012 hasta el 2016 desaparecido prácticamente, jugando en equipos de menor orden, hasta que en el 2016 llegó a Unión Española. Su llegada a Unión le sirvió bastante, donde demuestra todo su talento. Incluso en ese momento fue parte de ese recambio que pretendía Juan Antonio Piersi. El volante fue la gran figura de los hispanos, actualmente está jugando en la UC. Ha tenido grandes actuaciones a sus 28 años y ya está en un gran momento futbolístico. Pero sin duda, este es un caso de un jugador que explotó su potencial un poco más tarde. Y que ahora en Católica, como les digo, en Católica lo está haciendo bastante bien. Ignacio González. Seguimos con otro formado en Colo Colo, portero que la tuvo muy difícil en sus inicios. No pudo debutar en Colo Colo de forma oficial. Pasó por algunos clubes de menor orden hasta que en el 2016 llega a Palestino. Acá logra jugar un poco más, tener más protagonismo. Pero no sería hasta el 2017 cuando llegó a su máximo nivel, a San Luis de Quillota. Acá mostró quizá su mejor versión. Jugó dos años en el equipo. El nivel que demostró fue tan bueno, que fue siendo uno de los mejores alqueros del fútbol chileno. Todo a pesar del mal momento que vivía el equipo. Actualmente sigue a buen nivel en Palestino. Volvió a Palestino, retornó a Palestino. Y ha estado jugando. Y ha demostrado mucho más. Oscar Opasso. Actual lateral de Colo Colo, uno de los mejores laterales del fútbol chileno, sin duda. Lo cierto es que Opasso tardó un poco más en demostrar su mejor versión. Formado en Wanders, siempre se caracterizó por ser un lateral ofensivo. Pero no fue hasta el 2016 cuando su nivel aumentaría y su rendimiento personal en el cuadro wanderino. Lo fueron llevando ya a la selección. Convocado a la selección. No jugaba, pero era convocado. Ahora que juega en Colo Colo, está en su mejor momento. Con 28 años. Seleccionado a Nacional. Y uno de los jugadores que tendrá más protagonismo de acá en adelante, sin duda. Un lateral que será exportable. Quizá lo vengan a buscar desde Brasil o Argentina. Así como sea su nivel. Y ya es parte incluso de la selección. Está jugando mucho más. Edson Puch. Quizá el mejor refuerzo de lo que va el 2019 en el fútbol chileno. La carrera de Puch fue creciendo poco a poco. Jugó en equipos como Guachipato, Iquique o también la U. Pero cuando realmente comenzó a destacar mucho más fue en el 2015. Con su buena actuación en Copa Libertadores en Huracán. Equipo del fútbol argentino. Como dije, destacó en Libertadores y su gran momento lo vivió en el 2016 cuando jugó a la Copa Centenario. Que ganó con Chile. Y post Copa llegó al NECAX. Y la rompió. Fue elegido el mejor jugador del fútbol mexicano. En el 2016, 17, no me acuerdo bien. Pero fue elegido el mejor jugador del fútbol mexicano. Actualmente, la U.C. es indiscutido. Sigue siendo la gran figura del fútbol chileno. Y es un jugador claramente distinto. Con dotes especiales. José Pedro fue en salida. Un caso que sin duda, muy destacable. La carrera del Chapa también fue de menos a más. Formado en la U.C. Pero en ese tiempo fue difícil que se ganara un puesto. Y ya en el 2013, ya jugaba por Colo Colo. En ese año empezó a ser un jugador más destacado. El mejor de Colo Colo por lejos. Y todo eso le valió una par de nominaciones a la selección. Ahí había explotado todo su nivel. Su mejor versión. En el 2014, juega por Boca Juniors. Alternó entre la banca y titulares. No jugó tampoco tanto por ahí. Y para el 2016, llegó a la U.C. Regresó, retornó. Actualmente es un referente del equipo. Es el capitán de la Católica. Y últimamente también, en Copa Centenares, le fue bastante bien. Y desde ahí ha estado siempre en las nóminas de selección. Es un jugador claramente que ha rendido. De los mejores que hay en el fútbol chileno actualmente. Esteban Paredes. Uno que a pesar de su edad sigue vigente. Paredes es quizá el máximo referente alvo de los últimos años. Un jugador que le ha dado muchísimo al club. La carrera de Paredes fue de menos a más también. Siempre fue un goleador. Pero no fue hasta el 2009 cuando su llegada a Colo-Colo. Que Paredes explotaría todo su potencial con 29 años. Varios títulos y goles para recordar en 10 años con Colo-Colo. Ha estado presente en la selección. Y tampoco ha fallado. Un delantero que en la actualidad no juega tanto. Por el tema de la edad, obviamente. Pero aún así se mantiene la calidad. Y es un claro ejemplo de un jugador que explotó de manera tardía. Pero que la rompió como quiso durante estos 10 años. Humberto Suazo. El hombre venido del planeta Gol. Suazo tiene una historia que quizá la cuente en otro video. Pero bueno. Suazo no explotó hasta tener unos 23 o 24 años. Cuando llegó a Colo-Colo. Y era una máquina de hacer goles. Un jugador letal. Un tipo que... Un 9. Que sin duda puede haber sido mucho mejor. Ganó títulos. Llegó a una final continental. Y fue goleador del cacique. México también la rompió. Fue gran figura e ídolo para Monterrey. Sonó en clubes importantes de Europa. Pero solo alcanzó a jugar por Zaragoza. Donde también lo hizo bien. Y por la selección. Su mejor versión. Se vio entre el año 2007 y 2010. Y sin duda un jugador excepcional. Que explotó tarde. Muy tarde. Si hubiera explotado antes. Hubiera tenido la oportunidad de explotar mucho antes. Suazo sin duda hubiera tenido otra historia. Y quizá hubiera estado más tiempo en la selección. La hubiera roto más en la selección. Actualmente volvió a retiro para jugar por su querido San Antonio. Bueno gente. Lo dejaremos hasta acá. Espero que les haya gustado mucho este video. Y que si fue así. Le pueden dar un like. Y suscribirse a este canal. Para más contenido como este. Además de seguirme en Instagram. Allá estaré al tanto. Por si quieren hablar. Me dan alguna sugerencia. De algún video. Se los dejo el link en la descripción. Gente. Estaré subiendo más top de fútbol chileno. Como estos. Así de fútbol chileno. Así que estaré dejando para que me dejen en base de ideas. Alguna idea de un top para el fútbol chileno. Que ustedes tengan. La voy a tomar siempre en cuenta. En fin. Adiós amigos. Adiós mundo del fútbol. Chau chau.